El manejo de gas y el manejo de extintores, que es lo que nos va a ayudar en forma preventiva a evitar cualquier otro tipo de evento con consecuencias lamentables. Esto es muy importante porque vamos a entrar a una etapa de prevención de riesgos en el mercado Jesús Carranza.